¡Ey, ey, ey! Hola otra vez, soy su queridísimo y amigable amigo Venom3099 el cual les traigo el siguiente video, es un video entre tutorial y haul porque les voy a mostrar todo lo que nos acaba de llegar por parte de nuestros proveedores de figuras de acción y entre esas están unas piezas que ya habíamos pedido a las que les dije que eran de la San Diego Comic Con, nada más que no había podido ir por ellas este, acá están, aquí está esta, aquí está una, la de, esta no es DAM, les muestro que no es DAM no viene, no viene, no viene que es DAM, no es distribuidora ni en México, esta es directamente de la Comic Con, tardó casi cinco meses sin llegarme, pero ya que está, miren aquí aquí está la otra, la de Ravis, chula pieza, chula chula, chula pieza, te apapuam y vamos por la última, a la que más ganas le traía, a esta, el exclusivo, el exclusivo y guapo y precioso, y también les voy a mostrar otra que también me trajo mi queridísimo y poderoso el, el coleguita, el cuarto cuarto gamer de este, esta pieza, ya se van a dar cuenta cuál es, nada más les voy a hacer un pequeño, ay, para que vea la pequeña chulada que me mandó directamente el cuarto cuarto gamer, y es esta pieza también, ¿cómo la ven? y ya este, ya ven, está excelente la pieza, entonces les voy a mostrar, esto se supone que es un separador de libros, entonces este, ala, es un separador de libros, el cual este les voy a mostrar, es que me llegó visita, me están saludando, pero perdón, ahorita le seguimos, también llegó este que se supone que es un portalapiceros o plumas, ya me imagino, porque no sé leer capuchino coreano, no sé leer capuchino coreano, esa llegó un poco maltratadona de aquí, pero sin bronca, no, no, no como otras ocasiones que luego llega bien pinche madreada la caja, ajá, vamos a, vamos a ver esta pinche piozota, le estoy haciendo así de rápido para que vean cuál es, se den una idea, no le voy a hacer review a este todavía, este espérenlo en la semana, este, que tenga tiempo para empezar a hacer el review, igual a los otros, voy a tratar de hacer los reviews en estos días, para que no haya bronca, ahí está, se supone que este es el portalapiceros, el portaplumas, ya con esto se dan una idea, hoy está bien, está pesadita la melinota, todavía nos hace falta una, que todavía no la trae, se le ha atrasado a Big, al Big Boss, quién sabe por qué, pero ya sabe que últimamente en esta temporada se atrasan mucho los paquetes, entonces, pues yo, yo siento que sí, ha de ser eso, esta es de la nueva marca, que anteriormente era Kong Studio, que ahora tiene otro nombre que se llama, Red Bitters, ahí está, Red Bitters, es la nueva marca, vamos a abrirlo también, ahí está, y, le estoy dando la exclusiva, ahorita, para que vean las piezas que me llegaron, pero quiero que vean esta pisota, ya se dieron cuenta cuál es, no, lo que van a disculpar es que mi perro, cada que me escucha, se pone loquita, como les estaba diciendo, entonces, está esta pieza, hoy sí está, sí está perra, eh, se siente, trae sus, sus bracitos cruzados, oh, sí está chicles, eh, trae un chingo de manos, vean cuántas manos trae, trae bastantes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, como seis pares de manos, y las manitas del, del tigre asiático, ¿no?, ya les enseñé los rostros, esta pieza también, en esta semana, le tengo que hacer su review, y, para no hacerla tan cansada, ni tan, este, ni tan tardada, ni tan tardada, pues ya nos llegó, este pisota, que nos mandó, nuestro queridísimo y poderoso amigo de Unlock Toys, Aldo, pero nos trae un, un kit, aquí está, ajá, que me parece que lo va a tener, él y este Big Boss, lo van a tener, ese kit, en preventa, me parece que de 198 a 200 pesos, también creo que pueden hacer, envíos internacionales, ay, sí, sí, que si les interesa, este, aquí, por aquí voy a poner, este, el logo del canal de Unlock Toys, y del Cuarto Cuarto Genial, para que, pues si les interesa, se lo, se lo pidan, y, pues, empecemos, vamos a abrir esta pieza, y vamos a ver que tal está. Bueno, ok, vamos a abrir la pieza, eh, aquí en la parte de, de acá atrás, está ahí una estantita, ahorita vamos a verla, pero primero vamos a sacar, esta es la pieza que vamos a, a poner, este es el molde, pero este va a ser un lado, ahorita primero vamos a sacar, este pluzón, al ladito de la bolsita, y, pues, ya saben, ¿no?, el logotipo de, de Invermando Unlock Toys, y una tarjetita de agradecimiento, que haya llegado bien la pieza, y, pues, nos dieron una, ah, mira esta chida, una, una estampa del, del Krilin, que nos llegó, que también le tengo que hacer revisión a este, este, este Krilin, nos llegó, es una, eh, pieza que nos llegó nueva, de paquete, que todavía no la hago, pero, luego la hago, se revisan, no se preocupen, no se espanten, ya tenemos una tarjetita más, para la colección, y, en la parte de acá, pues, les voy a mostrar, este, pieza no, 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 de los pies en Andanes, que está, super chido, como lo ven, voy a estar acomodando las luces, para que se llama es perro la pieza como ven pues éste es versión japonesa madre indiana mitad no escuchado nada malo de esta pieza que está buena en la parte de atrás es totalmente japonés viene con sus logotipos y en unas fotografías que muestran que es una enorme pieza y aquí les voy a mostrar que viene con el logotipo de bandai el de tamashii tamashii nation dragon ball el logotipo del gato con botas que demuestra que es una pieza totalmente original y el entre comillas el distintivo sello de quality que de quality pues no tiene nada verdad pero bueno vamos a a sacar la navajiu y vamos a se mostrar la pieza no ya saben que a mí me encanta abrir mis piezas en frente de ustedes para poderlas este reseñar esta pieza yo ya la esperaba desde hace un par de semanas nada más que les digo que no se había tenido el tiempo para poder ir a recogerla porque ya saben como soy yo que tengo muchas cosas que hacer miren aquí está la forma de cómo cambiar el escopete cambiar los así que los rostros y cambiarle la cabellita vamos a sacar a la pieza esta pieza me gusta porque viene con un kamehame que me llama la atención y pues ya saben los instructivos como poner kamehame y las manuquis ya no trae el back room ahora ya es un la parte de adentro es color amarillo así como un amarillo canario y pues a mostrarles como de la pieza se ve tremenda el color del kamehame me gusta se ve bastante bien quiero quiero pensar yo que es este por el por la nueva pieza cambiaron el kamehame y se ve chido los rostros pero vamos a vamos a empezar a mostrar la pieza y ahorita hacemos el intercambio del kit que nos mandó nuestro buen hermano helaldo de un loctos el cual les digo lo van a tener a venta creo que en 200 pesos más o menos un promedio ahora pero bueno vamos a empezar a ver el rostro que me llamo la atención que tiene siendo este rostazo vamos a darle un zoom ya saben que este canal si le hace zoom como ven esta tremenda pieza se ve suculenta si oigan si se ve bien tiene daño en las mesillas tiene un pintadito ahí no tan mal no sé si se alcanza a ver pero si trae sus sus dañitos entre las sienes y la frente no ya ven si se alcanza y pues este rostro quitando materiales de hilerón si me gustó vamos con el que sigue que es un es un rostro es un rostro aquí está el rostro así pelando los dientes como lo ven ah si se ve perro eh les digo que hasta en las orejas tiene tiene marquitas como ven ustedes oye si se le está rifando últimamente bandai como que siento que la competencia que le están dando está haciendo que le meta un poco más de detalle a sus piezas y me gusta me gusta este rostro me gustó también vamos con el último rostro pero no el menos esencial ese de la sangriza maléfica del grupo cuando está pues ya que sabe que ya es que ya le ganó al freezer mamado bueno y vamonos con la pieza quiero mostrarles de la pieza este rostro con el que viene así de así de mejado pues se ve perro también no 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 voy a hacer feo me gusta como se ve vamos a quitar el zoom ideal miren por lo que se ve mi pieza no tiene ese tono diferente no o sea en el pecho viene casi igual no se nota tanto como en otras piezas no sé a que se deba no la mía no este en el video a ver no sé ustedes si lo noten no o sea se ve bien leve y eso por el video pero viéndola así la mía no no como la del Big Boss que si se ve si se ve una diferencia en la mía no hace 360 muy bien tiene 360 también aquí en el bíceps excelente articulación en el codo doble articulación articulación en la en la manuki esponchuki me gusta como a ver tengo un rondo de articulación no no creo que no tiene articulación expandible pero si está muy chida aparte tiene articulación en la parte de aquí en la ingle no la tiene aquí abajo creo que no la tiene a ver no la tiene en la ingle esto me gustó más porque es más fácil de manipular si sube bastante bien el pie me gusta porque el calzoncito es de gomita este calzoncito es de una gomita suave doble articulación en la rodilla muy bien esto lo que me gusta es que no no se le notan las a ver pues voy a dar una no se le notan las rodillas tan brillosas como en otras piezas y aparte pues el pantalón trae como un tono amarillo más leve a anaranjado profundo entonces me gusta como se ven las boticas las boticas también me gusta como se ven ahí viene la comparación del de de las boticas del de Monical Fit se ven más perras estas estas parecen como de pícoro pero estas chidas bueno les sigo mostrando me gusta mueve la cinturinca hoy está bien suavecita la pieza me llegó este me gusta les digo que el tono del del pecho del torso en la mía no se ve o sea no no se ve así como como si te fuera un goku de playera como si tuviera la marca de que no sea soleado me gustó pero bueno aquí se los dejo así acomodadito bonito precioso ahí ya está y vamos a sacarle la cabeza subida ahí se los sacó el todo se los saca demás bueno hoy trabamos a ponerle pausa y seguimos como le estaba diciendo le quitan la cabeza esta es la parte de la cabeza pero de hecho ya le hice el cambio no me percaté que no estaba grabando y esta es la pieza la que yo les digo que tienen que quitar le voy a hacer un zoom esta es la pieza que la tienen que quitar voy a guardarla en la bolsita para que no se pierda esta es la pieza que tienen que quitar yo con este con agua caliente le quito esa pieza y ya la apre este que viene siendo el el aditamento que les comento que tienen en preventa bueno tenían en preventa este aldo de un lock toys y big boss pero no se agiten ahorita ya se agotó la primera ronda pero van a sacar una segunda ronda entonces como pueden ver aquí está la pieza ya colocada y ya se ve mucho mejor también les quería mostrar esta parte de acá aquí viene la otra la otra cabellera esta bueno aquí es para que vean no tienen que quitarle esta parte redonda con agua caliente esa misma pieza también aquí le queda entonces este le pueden poner el copetín a este no no este no es compatible con este no este es con el letra pero bueno ya les mostré la pieza y se ve tremendamente buena me gustó me gustó ahí está como pueden ver ya le da un poco más de más de dinamismo a mi pieza y se ve espectacular como les comento miren si se pueden dar una darse dar cuenta esta pieza no este ya moví la lámpara no pueden dar este no se nota tanto la la diferencia en la piel como en otras piezas no aquí la mía se ve perfectamente bien bueno pues antes de despedirme y de hacerles felices colecciones de gustosas quecerías quiero comparar esta pieza ya con el tamaño que tiene y el cuello que ya está arreglado con él con el goku el tetra la playera el evento y se ve perfectamente bien me gusta como se nos ve también quiero compararlo con el goku este oigan si se ve bien se ve perro goku con el goku de monica al fit este no me gustan tanto sus botas parecen como las de un picoro y las de este pues si se ve la diferencia verdad que si si chidos de hecho hablando de picolos hablando de picolos comparación de tamaño con este pinche picolo que está bien enorme que de hecho yo siento que esta es la pieza de definitiva de es que me gana me gana la emoción no porque déjenme comentarles que ustedes ya saben que este es mi uno de mis personajes favoritos y si la verdad si si me gana mucho la emoción y no sin antes este también mostrarles este ahí está muy buena pieza pero no me palmero me paso despedirme no sin antes de serles felices colecciones y gustosas cacerías si no alcanzo a subir el video antes de tiempo desearles feliz navidad como se la pasen este con su familia y este y que sus deseos se hagan realidad sus deseos navideños pues yo con esto me despido porque son mejor vecino y amigable vecino el venom 3099 x soy y espero que este video no se les haga muy largo esa es una tremenda pieza bastante buena y esperen los siguientes este las siguientes revisiones de las figuras que tenemos en pie voy a tratar de no tardarme mucho y tratar de hacerle sus sus vídeos nos vemos una cama super saiyajin y sin billetes bye